La desaparición de un menor de edad habría sido visto con otra persona que lo esperaba en un vehículo. Este menor que sufre hipertiroidismo desapareció la tarde del jueves por la zona norte, barrio Los Pinos Blancos. Él habría salido jalando una maleta. La madre desesperada pide información sobre su paradero. Él tenía cosas extrañas últimamente. Él tenía regalos. Él me tenía un regalo antes de anoche. Yo llego a mi trabajo y me dice, mamá, me regalaron este parlante con un flash. Y por qué, ¿quién te regaló? Le digo, y después me dice, no, me lo encontré en la basura. Al final le digo, ¿por qué apareces con regalos nuevos? Y me dice, mamá, yo tengo plata, pero ¿quién te da? Y no me quiso avisar. El menor tiene 14 años. Según denuncia la familia, él habría subido a un vehículo azul. El paradero hasta el momento se desconoce. Que la persona que lo tenga, por favor, que me lo devuelva. ¿Cómo se llama él, señor? Él se llama David. Yo le digo, bebé, es mi bebé. Yo lo quiero mucho. Por piedad se lo pido. Mi hijo tiene que crecer. Me siento tan dolida porque él ya ha desarrollado 20 centímetros con el tratamiento.